Los responsables del circuito de velocidad están cumpliendo con todo lo que acordamos el pasado 18 de febrero y por esta cuestión desde el Ayuntamiento hemos relajado las restricciones que sufría esta instalación. En concreto nos referimos a que a partir de mañana ya pueden abrir de lunes a domingo, que era una petición que nos estaban reivindicando muchísimo, mañana y tarde y con 25 motos en la pista. De esta forma, adoptando esta medida, estamos ayudando al circuito a recuperar prácticamente la totalidad de su actividad, pero también garantizamos el descanso de los vecinos, mientras que la empresa finaliza ese estudio acústico que le hemos reclamado que debe presentar en el plazo de 45 días. Con todas estas actuaciones queda más que demostrado una vez más que nunca quisimos cerrar el circuito, que solo pretendíamos cumplir con la legalidad, que no era otra que regularizar una situación que viene arrastrando mucho tiempo, demasiados años.